...que ha sido el contraste que existe en la diferencia de oportunidades que tenemos en varias regiones del país. Y he estado revisando con mucho detenimiento este informe y creo que al menos en Chihuahua, en el tema educativo, estamos en condiciones distintas. Veíamos las imágenes y qué orgullo el que podamos ver a una universidad viva, pujante, con instalaciones de primera, pero sobre todo con un gran ánimo en todos los estudiantes. Yo me atrevo a decir que nuestra máxima casa de estudios está al nivel, o mejor, a cualesquiera otra institución educativa de origen privado. Y eso es lo que hemos construido los chihuahuenses, poco a poco. Recuerdo hace 30 años, en 1985, la universidad estaba sumida en un conflicto interno, pero después de ese año se ha reposicionado y hoy por hoy tenemos una gran universidad. He tenido la fortuna de ser parte del desarrollo de esta gran universidad cuando me tocó participar como gerente del proyecto de Nuevo Campus Universitario. Un proyecto muy ambicioso que empezaba apenas a desarrollarse y que recuerdo muy bien que el estudio y la proyección que tenía nuestra universidad para los próximos años era de un crecimiento máximo de 28 mil alumnos. Esa era la visión y la proyección que se tenía hace 15 años, el año 2000. Y hoy con una gran satisfacción puedo ver como esta universidad ha cumplido con los retos que los chihuahuenses hemos necesitado.